Gracias por ver el video. ¿Qué hay que hacer? Comprar. Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compre, compre. Así que señor ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya. Y nos vamos a... Que se vaya a los... A los... ¿Qué? A los 3.000, 3.500, 4.000. Que se vaya a la madre. Y compramos. Compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compre el coin, no joda. Listo para comprar abajo. Que se vaya a la madre. Compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para compramos. Pinta, 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 tramo be 잘�a con y ta, pinta, army. Citaleta Massé. No se asute. No se asute. Dota, pinta, pinta. Rame. Dota, pinta, pinta, pitagame. Tita, pinta, 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 pita, pita. Baja más. Rame, baja más. Baja más. Ramí, no se asute. Baja más. Baja más. Baja más. No se asusten, no se asusten Muy buenas, muy buenas tardes o muy buenas noches estimadas amigas y amigos del canal Bienvenidos como siempre al análisis y proyección del precio de Bitcoin y de las criptomonedas totalmente en vivo con tu tío Charlie Espero que te encuentres muy bien, yo como siempre contento de poder compartir con ustedes un poquito de tiempo para darles a conocer que es lo que estamos viendo en el mercado Que es lo que estoy viendo yo personalmente, sin embargo debo recordarte antes de empezar que yo soy un estudiante más de la estrategia del hombre malo Aquí estamos en este canal estudiando esta estrategia de trading, la de trading latino, supongo que si la conoces Y espero que lo que pueda contarte sea de tu interés, recuerda que no hay recomendaciones de inversión y si ganas o pierdes cualquier trade va a ser 100% responsabilidad tuya Aquí hay que tener claro algo que el youtuber no sabe lo que va a ser el precio, el youtuber lo único que está haciendo es analizando las probabilidades en base a unos patrones que nos da una estrategia Eso es lo único que estamos aquí analizando y dando la perspectiva de lo que estamos viendo Así es que muchísimas gracias por estar del otro lado, día domingo 17 de abril, domingo de resurrección Fíjate para la gente creyente, la semana mayor está terminando y con mucha alegría porque se recuerda, ya saben lo que se recuerda Así es que te comento que el programa en vivo este es el 302 Y si me confirmas audio y video voy a saludarte en la parte del chat También tenemos una pequeña encuesta porque en el... básicamente el programa de hoy vamos a ver el asunto de las temporalidades Que es lo más importante, bueno uno de los puntos más importantes que siempre tienes que tomar en cuenta Y si no manejas eso, yo creo que vas un poco perdido en el trading Estamos esta tarde, me acompaña Gustavo Hernández desde Tepalcingos, Morelos, muchas gracias Eso es en México, primer like Ismael dice, pero acá tiene miedo Ismael y no actualizamos el... no se actualice Está igual que ayer, el índice de miedo y codicia está igual, yo te decía que me habría gustado que esté un poquito más rojo Para que empiece a subir, todavía podría ponerse un poquito rojo Así es que vamos a analizarle Dice Aldo Morales, saludo hoy domingo el señor Ballena se fue de vacaciones Y es precisamente lo que voy a comentarles más adelante Eduardo Viera dice el poderosísimo like y ya está desde Venezuela Juan Hernández, saludos desde California Un abrazo Junior Vince es poderosísimo Like número 9 en Perú dice Parece que la de X en el diario quiere agarrar pendiente positiva Y el monitor aún es bajista dice Vamos a revisar, Eduardo Viera ya saludamos Dice como analizas las bolsas dice el amigo Eduardo Viera La verdad es que no analizo los mercados tradicionales mi estimado Eduardo No sabría decirte, José González bendiciones en Colombia también Luis dice, el coreano sigue en short, ah por todas Dice, están siguiéndole bastante, es creo al amigo de Corea Que está haciendo trading en vivo, me imagino David Obando, mejor que no hay volumen Si hubiera sería para abajo, dice por acá David Obando Debe estar vendido Si es que la proyección tuya es para abajo Debes de estar con más en USDT Me imagino que ya saliste a una moneda estable Rafael Cruz dice que está en Brooklyn Ley número 16 Alejo Espinosa Ahí cuando quiera tiene todo el tiempo Dice Alejo, muchas gracias OST vídeos, mañana es crucial Y me acabé de enterar algo No sé si ustedes ahí en el chat saben Me dicen que mañana no van a abrir los mercados tradicionales Será verdad o escuché mal tal vez Puede ser que porque yo decía Los domingos en más o menos a esta hora El mercado empieza a moverse Ha sido casi que tradición Digamos que en este momento Los domingos empieza a entrar volumen Ajá, pero si es que alguien sabe por ahí Dice por acá FTT explotó, puedes verlo Dice, esa es la cripto del exchange FTX Vamos a verla Más luego, saludos Por acá 69 mil Ada y Ripple Creo que la mayoría se espera al diario Porque justamente para eso era la encuesta Que estábamos haciendo Y mientras ya se juntaron Más gente que me quiere dar el poderosísimo like Vamos a ir empezando con la información En el gráfico diario Yo no tengo que decirte absolutamente nada Porque aquí lo único que sucede Es que no nos confirma todavía Necesitamos que se dé la pendiente La direccionalidad alcista Y yo te decía Como estamos debajo de la media El primer movimiento va a ser Con una pendiente negativa de la de X Y ya luego Esperemos que haga de pendiente positiva El movimiento alcista Que estamos Que estoy yo proyectando en este punto Por todas las razones Que ya habíamos estudiado Los programas anteriores Ahora cierto es que no ha habido volumen No ha habido movimiento Y le estamos viendo el precio Al mismo precio de ayer Está prácticamente igual Y nada que ver en gráfico diario Absolutamente no cambia la proyección Y te lo tengo que dejar para arriba El gráfico diario A la espera de que entre el volumen Y esperemos que sea más volumen De más con intención compradora Para poder ver el movimiento Tal como está proyectado Zonas de venta En mi caso Mi proyección No me da zona de venta Me da zona de compra Para el gráfico diario Vamos a ver el gráfico de 4 horas Por eso te decía Que va a ser muy importante La temporalidad Que tú estés haciendo trading Porque se va poniendo feo Y justamente la miniatura Del programa de hoy Iba enfocado al gráfico de 4 horas Porque si bien es cierto Cuando nosotros Lo hemos visto ya varias veces Cuando tenemos estos valles Del monitor pequeños Los patrones no son del todo confiables Yo te había dicho eso Porque una proyección de 4 horas Dura entre 24 y 48 horas Cuando tenemos Regularidad En el volumen Y todos los parámetros De volumen básicamente Entonces cuando están pequeños A mí me indica ausencia de volumen también Cuando el ADX cruza el punto 23 para abajo Indica bajo interés de compradores y vendedores Y como tú estás viendo No ha habido actividad Ahora si nos vamos Ya al patrón en sí Ayer estuvimos por acá No sé por aquí más o menos Estábamos ayer Donde estábamos Por esta velita más o menos Creo que por la Por la verde esta Que casi ni se ve Hacele un poco más grande Estábamos por esta velita Yo te decía Que va a venir el patrón de confirmación Alciste en el de 4 horas Que precisamente se dio Creo que en la siguiente velita Ahí está el patrón Como está tan pequeño No se lo puede apreciar Y te dio el patrón Pero el precio no ha hecho nada Es decir Dio aquí una pequeña vela bajista Roja la que está en este punto Ahora podríamos decir Que está tocando el monitor El punto cero Y que en 4 horas Luego de este patrón alcista Este pequeñito que está aquí Como no ha subido La proyección No es alcista ya Sí Porque la estrategia dice Que cuando le pasa el tiempo En la parte alcista El siguiente movimiento Ya no es alcista Por consiguiente Puede ser bajista Entonces salimos de todo Y nos olvidamos del trade Y todo El que está en 4 horas Tiene que estar pendiente Si es que desea agarrar 200 o 300 dólares Más abajo a Bitcoin Yo en mi caso Como tú ya sabes En mi caso Yo estoy tradiando El gráfico diario Estoy dentro de Bitcoin Y estoy a la espera Si es que O sea Mi opción no es de vender Aquí No es de salirme de aquí Porque de pronto Porque de pronto Bitcoin baje un poquito más De pronto a esta zona O se mantenga en rango Simplemente Incluso puede Puede mantenerse en rango Yo proyecto este rango Hasta el día de mañana Más o menos Esto en el gráfico De 4 horas Es decir Entrada en 4 horas El que quiera hacerle trade En 4 horas Entrada no está ahí Si No hay entrada En 4 horas Patrón no es Muy pequeños Los valles No hay mucha certeza Aquí digamos Entonces Muy preferible Yo lo veo muy claro En el gráfico diario Yo lo veo muy claro En el gráfico diario Y habíamos especulado Incluso un poquito más Decíamos Que probablemente Como hay Bastante gente Que está viendo esto To the moon Y aquí ya se empiezan A apalancar igual En long También hay short Pero Pero digamos Que la mayoría Lo está viendo para arriba Tienen que liquidar O quitar los de stop Sacar a la gente Como lo hicieron acá Y como lo hicieron acá Puede darse un movimiento De ese tipo Por eso es que Yo estoy atento No es que voy a comprar El último dólar O voy a dejar Una orden puesta Ni mucho menos Y a cada quien Verás Si es que Si es que se da Este movimiento Y quieren ponerle Una orden ahí Y no soy partícipe De hacer eso Pero mi movimiento En general El movimiento Normal Digamos del precio El movimiento Importante Es alcista Si Puede darse un spike Para Para sacar Stops Y yo digo Que se puede dar Pero en ese caso Lo que yo digo Si es que baja Un poco más Voy a vender menos Es decir Si veo una velita roja A mí personalmente No me va a hacer vender Eso es lo que Lo que trato de decirte Aquí simplemente Esperando la confirmación Del gráfico diario Que yo entiendo Que Si no es hoy Va a ser mañana Le va corriendo Le va corriendo el tiempo Para darnos ya La confirmación Y hacer el movimiento Alcista De bitcoin Eso es lo único Que Venía a contarte No sé si tú estás En el De cuatro horas O estás en el diario De eso dependería También Tu operativa Dice por acá Hazel Campos Dice La imagen está congelada Dice No sé si me confirman Ahí Déjame ver Qué pasó No Parece que está bien Dice Nuyen Liscano Saludos Amigo Creo que La que está por venir En las próximas horas Son las liquidaciones Si Recuerden que Cuando Cuando no hay volumen Ahí El exchange Aprovecha Porque Le es más fácil Mover el precio Justo cuando No hay volumen Dice Dani López Veo una posible Divergencia Alcista En RSI En gráfico De una hora En lo que pasa Es que yo no tengo Ese RSI Mi estimado amigo No puedo verle Pero probablemente Si Gráfico de una hora Tampoco es el que Hacemos trading Por eso es que No lo miramos Cuatro horas Y para arriba Acá estaba llenita Luz Y también Dio Charlie Reino Unido Alemania Suiz Italia Francia Portugal España Australia Nueva Zelanda Sudáfrica Estarán cerrados De esos mercados Dice Mañana Los otros mercados Abren con normalidad Precisamente Entonces Es eso lo que Lo que me estaba enterando Muchísimas gracias A ballenita Luz Y siempre ahí Con la información Al pie del cañón Muchas gracias Dice por acá Esperando confirmación De dos semanas atrás Bueno la confirmación Estamos esperando Desde la caída En primer lugar Lo esperábamos aquí Pero no se dio Y después Estamos esperando Que confirme Que haga este piso Que ya lo ha hecho Y muy bien Mientras crece El valle rojo Y está perfecto Y verdad La última vez Que desde que empezamos Vamos del 11-12 de abril A esperar este Desde el 11 de abril Digamos Vamos seis días Esperando Y verdad Lo que pasa Es que si alguien Tiene prisa Por ganar Debería ser Scalping Digo yo Entonces No le serviría mucho Estos programas Porque aquí estamos Trabajando en temporalidad Es un poquito Más grande Dice Gerard Dice Charlie El precio del Bitcoin Tiene que ver Con el SP500 Que abre mañana No sé si es pregunta O es confirmación Pero hemos visto Que generalmente Van de la mano Sube el SP Sube Bitcoin KLSP Cae Bitcoin Y así se ha ido llevando Ajá Que tal vez A Ethereum En diario Dice acá La amiga Andrea Déjame ver Si es que no hay Alguna pregunta Más sobre Bitcoin Que yo creo Que no hay Muchas preguntas Porque básicamente Como digo Desde hace seis días Estamos esperando La confirmación Y hemos venido Compartiendo Básicamente lo mismo Así es que Ethereum Yo creo que va a estar igual Dice que se ve normal Dice que está igual Gracias el programa Dice por acá Está bien A alguien Se le congeló La pantalla No sé Tal vez tuvo algún problema Con su conexión La única que ha subido Es o gn De las que vimos Ayer por ejemplo Ya empezó a subir Creo que había otra También no recuerdo Cuál fue Entonces déjame ver A Ethereum Cómo va Ayer vimos también El total 2 Pero está igualito Se va a mover igual Fíjate que el patrón Es exactamente el mismo Y Ethereum Está muy No hay No hay mucha información Que actualizar Digamos Es el mismo escenario Ajá Dice por acá Tranquilos amigos Ahora compro 10 dólares Vamos a ver el precio Dice el amigo JDK Siempre que subo En un 5% Salgo Dice Romeo Siempre que sube Que sube Me imagino Siempre que sube Un 5% Salgo Debe ser la estrategia Tal vez en una temporalidad Menor Digo yo Mi estimado Romeo Que le está sacando dólares Al mercado Eso es importante Dice Dani López Moreno Si en 4 horas Se mantiene el precio Así también hay divergencia Alcista En RSI Dice No tengo el RSI Pero déjame verle En una hora Creo que me dijo Ah En 4 horas Si se mantiene el precio Así Claro Aquí Bueno De hecho Ya se dio La divergencia Alcista Estamos ahí Ya está La divergencia Esta es una divergencia Alcista Desde aquí No Esta no es La divergencia Alcista La divergencia Alcista Sería esta Fija Desde aquí Hasta acá Más o menos Creo que lo dibujé Ayer así Ahí más o menos Está la divergencia Alcista Y subió Un poquito Sí Pero en este punto Como te digo Ya Ya va desarrollado El 50% Del patrón Del monitor Entonces Bueno estoy en Ethereum En este punto Está igual Está igual Ethereum Está igual Bitcoin Mismo panorama Para los dos Y para el 90% Del mercado Que las que vimos ayer Están igual Solana se mueve Para arriba Dice Walter Deja Vamos a ver a Solana Porque también Traemos la misma proyección Hay algunas Que en 4 horas No se quedaron Como Bitcoin Se que Están empezando A subir un poquito Ejemplo aquí Solana Y ya empezó a ser Un poquito Valle verde Pero El precio Dio Un Fíjate que el precio Hizo una Una velita Importante Para lo que se ha estado Manejando Una velita Pero ahora Le bajaron igual Lo interesante Lo interesante Sería que nos dé Fuerza En esa dirección Para ver La subida Ya de Solana Hay algunas Unas poquitas Se han adelantado Dice Francisco Chilis Me está dando Para el pan con pollo Y se cayó Dice Me imagino Que hizo lo mismo Que está haciendo Solana Vamos a ver A Chilis Yo creo que sí Vamos a ver Chilis Como está Verdad Es casi lo mismo Que está Que hizo Solana Una velita De subida Y una velita De bajada Justamente Lo que anotaba Alguien por ahí Que van a aprovechar Y vienen las liquidaciones Que es lo que pasa Cuando hay poco Poco volumen De negociación Al exchange Le queda más fácil Moverlo Y el exchange Sabe dónde está El stop De la gente Los precios De liquidación Sobre todo De la gente Sobre apalancada Y listo Dice FTX Explotó Dice Vamos a ver FTT En verdad Un movimiento De estos Es lo que estamos Queriendo ver También Ayer Ogn Hoy FTT Estaba Bitcoin Cash También Ayer No sé Ya vamos a revisar Bitcoin Cash Que estaba Con una buena Perspectiva En el de 4 horas No sé Qué pasó Ahí está FTX Explotó Y en el gráfico diario Que traía lo mismo Aquí ya justo Este es el patrón Que vas a ver En Bitcoin Este La direccionalidad Alcista Y la pendiente Negativa Este es un patrón Alcista Y FTX Sería alcista Y por supuesto Que aquí ya no compras La idea es Tomar La decisión Aquí ¿Qué es lo que pasa? Que va pasando el tiempo No confirma Y aquí Alguien va a cancelar Sabas Va a salirse del trade De pronto Incluso puede salirse Por el de 4 horas Por eso es que yo Al de 4 horas No le estoy dando importancia En este momento Y listo Un movimiento De estos Es lo que queremos ver La confirmación Y listo En base a esta especulación Hemos estado trabajando En Bitcoin Y esperemos que se dé Entre hoy y mañana Ya no No creo que tarde mucho Dice por aquí Rune en diario Dice Rony Rojas Vamos a verle Recuerda dejarme Un poderoso like Si te sirve de algo La información Que estamos compartiendo Igual La misma proyección Tenemos para Rune Fíjate ayer Yo te decía Un 80% En Rune Desarrollado Y ahora Va a tocar Ya el punto 23 Que es más importante Ahora estaría Probablemente Un 90% Desarrollado Entonces Va pasando el tiempo Y se va Va creciendo Y como que se quiere girar El monitor Y decimos Que es la zona De tomar riesgo Por eso es que te digo Ventas ahí No Y si me equivoco Ya Es probable Por eso Incluso El que quiera operar Con stop Puede operar Con stop Nada dice Por acá Ya vimos A Rune Dice Buenas tardes Dice Abraham Puedes regresar XRP En todos los gráficos Dice Ya me dejó Un like Y eso es Suficiente Para revisarle La cripto Que dice En todas las temporalidades Me imagino Y todas están iguales Fíjate Por ejemplo Este El gráfico diario De XRP Ya teníamos confirmación Ayer me imagino Si ayer confirmó Hoy el movimiento Como se mueve A la par de Bitcoin No le dejó subir Porque hoy Bitcoin Se ha retrocedido Que 500 dólares Creo un poquito Entonces Va a subir Igual Esto es alcista El patrón Que tenemos En XRP Pero aquí La idea Era tomar La decisión Antes ¿Verdad? Porque ya Pegado En la zona De la media No se compra Probablemente Aquí En XRP En el de 4 horas Vayas a tener La oportunidad De Sí Justamente XRP Y parece Que estaba Bitcoin Cash Muy parecido A esto Entonces Cuando termine La zona De peligro Porque eso Es lo único Que podemos ver Y se te dé El próximo patrón Alcista Así Ahí vas Vas a tomar Riesgo En XRP Todavía aquí No hay No hay patrón De entrada Le falta Un poquito más Entonces Yo voy a ponerte Más acá Esperemos Que no se desplome A partir de ahí Porque recuerda Que estamos En la zona De peligro A partir de aquí Esta es la zona De peligro Donde tú Te alejas De ahí Si estás Dentro Yo creo Que debes Tener el stop Bien puesto Al precio De entrada Y listo Nada más Eso para XRP Me decía En 4 horas Este es el de 4 horas El diario Para arriba El diario Y el semanal También es para arriba Ahora Que pasa Que ya le va pasando El tiempo Y no ha subido Pero conservamos Por el patrón Conservamos La proyección Alcista En el semanal Listo XRP Vamos por acá Dicen Litecoin Mira a ver Dice Wilmy Vamos a ver Litecoin Por supuesto Recuerda dejarme Ese poderosísimo Like Vamos a ver El diario Ajá Litecoin Ya confirmó El patrón Alcista Hace un par De días Es cierto Es que se ha ido Moviendo a la alza Pero Ahí va El patrón Todavía es alcista Probablemente En 4 horas Vaya a darte Una 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 zona De compra Para incorporarte Al movimiento Como sabemos En la temporalidad Diaria Va con fuerza Y dirección O el patrón Es alcista En el de 4 horas Puedes Subirte al tren Luego del retroceso Fíjate Esta velita Me imagino Que es por Bitcoin Y esta velita Me imagino Entonces Con debilidad Y con pendiente Negativa Simplemente Te esperas El patrón Necesitamos El patrón Para incorporarnos En Litecoin 4 horas O sea Que no es Una zona De compra Probablemente Más adelante Un poquito Más Casi Que como Ripple Mismo En 4 horas Casi Que Es la misma Proyección Dice Brandon Uriel Cómo se sabe Dónde están Los stops De los demás En Bitcoin Dice Creo que Por ejemplo Puedes usar Tensor charts Para ver Hay información Ahí también Ahí te van Dejando Zonas de liquidez Y te muestra No lo tengo A la mano Para poder Verlo Dice Por acá Tío Despegó Phil Phil Le dice Está en el Apoya Gastón Vamos a ver A Phil Parece que ayer Me decían De Phil Y no alcanzamos Vamos a revisarla Ajá Fíjate que ni siquiera Confirma Phil El gráfico diario Pero es el mismo Fíjate la misma La misma zona Que estamos ahora En Bitcoin Estamos aquí Entonces Idealmente Con ese patrón Es mejor Comprar en la zona De tomar riesgo Digo yo Para comprar acá Yo ya voy retrasado Si no compré En la zona De riesgo Y aquí ya voy Retrasado Un 8% De Si que quiero Comprar ahí En el diario Que todavía Es comprable Porque el patrón Aún no confirma Y es alcista La misma proyección De Bitcoin Es la misma Entonces ¿Por qué no tomar Riesgo antes? Sí Y voy a tomar Riesgo Ahí Un 8% Después Entonces Yo ya no veo Esta cripto O sea Yo ahí ya no compro Por más que el patrón Sea to the moon Y vaya a subir más Probablemente sí Pero hay otras Que todavía No suben Por ejemplo Es solo Un apunte ahí Para tenerlo en cuenta Para arriba En el de 4 horas Como te digo En el diario Todavía se puede comprar Porque en el En el de 4 horas No me da Esto no es para comprar Este patrón Si No es No es de compra Ese patrón En 4 horas ¿Cuál es el patrón de compra? Que se pase La zona de peligro Y que Después No caiga Después de que pase La zona de peligro El precio No cae Ahí compras Probablemente Al mismo precio Pero Estamos empezando La zona de peligro Y acá ya está Terminando La zona de peligro Esa es la diferencia Simplemente Ahora la probabilidad De que de ahí Suba Porque estamos En el diario Alcista Si existe Y te pierdes El ofertón Y vas a decir El youtuber Dijo que no compre Porque todavía Estamos en zona De peligro Es lo que se puede ver Con los patrones De la estrategia Si entonces Desde el punto de vista Que el youtuber No sabe Lo que va a ser El precio Simplemente Analiza Las probabilidades Y lo que se puede ver Con esta Y con cualquier otra Estrategia Son patrones Completos Si entonces Aquí no se compra Se compra después El diario Es alcista Ajá Dice Tío Podemos revisar A Rose En cuatro horas Vamos a ver Rose Hay varias Que en cuatro horas No han subido No han subido En cuatro horas Fíjate En cuatro horas Rose confirmó Hace dos velitas Más o menos Confirmado En Rose Para arriba El de cuatro horas Que me estabas diciendo Pero como te digo Cuando están Pequeños Los valles Los valles Del monitor Yo no le veo Muy fiable Entonces Este patrón Es alcista Y ves el precio Cayendo Entonces Zona de De compra Mejor zona De compra Que ayer Sí Y es alcista Simple Y si compras En el de cuatro horas No te sale Ahí te vas Al diario Porque el diario Es en todas Las criptas Está así Está para arriba La proyección Que tenemos nosotros Y no ha cambiado En nada Simplemente Que debes tener Un poco más De paciencia Porque Como decían Ahí Vamos seis días Vamos una semana Esperando Y no sube Dice Pero si apenas Nosotros estamos Consolidando la zona Está creciendo El valle rojo Y ni siquiera Confirma Ya cuando confirma Necesitamos más De una semana Para ver El desarrollo Del patrón Entonces Hay que tener en cuenta Eso Y justamente Para la gente Que aún no entiende Las temporalidades En el video Número 11 Puedes ir A revisarlo Tenemos aquí La información Básica Muy necesaria Para entender La estrategia Del hombre malo Y aquí está Específicamente Seleccionada Esta información Para que aprendas De esta estrategia Espero que te sirva Es totalmente gratis Vas a encontrarlo Con una pantalla Al final del video O un link Aquí más arriba Aquí por acá arriba Cuando me deje editar El video YouTube Que es más o menos Una o dos horas Después de Después de que se termine El programa No me deje editar Al instante Ese es el problema Ok Dice por acá Ismael Buenas tardes Tío Saludos Desde martes Dice Está con los cuetes Del tío Elon Musk Se fue a martes Dice Analizar Anir Dice Con gusto Vamos a ver Anir Vamos a ver Anir Cómo está Ajá Aquí decíamos Que En el diario Le falta Un par de días más Decíamos Unos tres días más Y lo que está haciendo Está bien Porque se metió En un rango Y el precio No cae En plena zona De peligro Y el gráfico Diario Importante Entonces decíamos Que las zonas bajas Para comprar Zonas altas Para vender Si es que ya quisieras Operar el rango Y aquí ya te dio La entrada Hace dos velitas Te dio la entrada Casi igual que Ross Pero con la diferencia Aquí que el precio Si subió No es que ha subido Tampoco mucho Pero ahí te dio La entrada Y ahora en mitad Del rango Comprar Yo Cuanto El riesgo Beneficio Tendrías que ver Ahí para poder operar Ahí donde está Vamos a ver No le veo funcional El riesgo Beneficio Aquí Sería un 1 a 1 En el mejor De los casos Entonces No operaría El de 4 horas De NIR Me esperaría Al diario Tener alguna confirmación O agarrarle Lo más Cerquita De esta zona Lo más cerquita De la zona De la parte baja Del rango Ahí tendríamos Que agarrarle A ham Dice No te demoramos Más Dice Por acá Sixto López No sé No sé Qué querría Sixto Dice Acá El amigo Que analice Sílica Dice Perfecto Vamos a ver Así Si es que Hay algo Distinto No No creo Porque Todo está Sílica En el de 4 horas Veíamos Aquí La compresión Me gusta Esta compresión Fíjate Que cuando viene El rebote Baja Rebote Aquí ya no cae Y aquí es interesante Porque el precio Se comprime En las medias Aquí Y en este preciso Momente Tengo un patrón Alcista En sílica Vamos a ver Cómo está El diario En el diario Que también va desarrollado Ya Pero en el diario Yo diría Que le falta Un poco de recorrido Ahora el de 4 horas Si me gusta Entonces se podría Completar ahí Un trade Sí Sí se podría Sí se podría Con el riesgo Que implica El diario Sin confirmación Alcista Ahora recuerden Que cuando Si Bitcoin Ya nos confirma Todo va a subir Todo va a subir Entonces Yo aquí esperaría La confirmación Aquí Aquí esperaría La confirmación En el de 4 horas Ya vemos Que es para arriba Sílica Listo Dice Joaquín Jonathan Soto Dice Saludos tío Mi nuevo canal favorito Dice Tío Y compartir Puedes revisar Mana Para long Quizás Swing Trade Mana Está perfecto En el gráfico Semanal Ya le vamos a revisar Fíjate Muchas gracias Ahí por tu colaboración Mi estimado Jonathan Dice Mana Fíjate Estamos ahí Está la proyección Del gráfico diario Igualita que Bitcoin No hay que cambiar Absolutamente nada Está ahí Es decir Si nos equivocamos Y Bitcoin cae Y se va a cero Como Algunos lo mandan Mana también va a caer Sí Entonces Eso hay que tener presente Las criptos No tienen mucha independencia Que digamos Entonces La proyección Es igual a la de Bitcoin En el gráfico semanal Como me dices Que quieres hacer Swing Trading Que significa Hacerle en un gráfico Con una temporalidad Más grande Entiendo que el semanal Estaría bien Y justamente aquí Donde estamos Es la zona Donde me está marcando El patrón de entrada Y fíjate Aquí tenemos Esta tendencia Esta es una tendencia Y eso es Eso es bonito Cuando ves tendencia Si luego del retroceso Continuamos la tendencia Y no sería Una subida No sería Pequeña Esta subida O sea Es importante El movimiento Que esperemos Que se dé En Mana Está muy bien Yo te dejo Así la proyección Mi estimado amigo Dice ¿Cuáles son las mejores opciones Para hacer trade En cuatro horas O diario? Dice Generalmente Las temporalidades Más grandes Con esta estrategia Son más fiables Por eso es que no nos bajamos Tanto al de una hora Ni al de Ni a m15 Ni nada Entonces De semanal Y diario Y cuatro horas Sí Y a mí me gusta más El diario Por ejemplo El semanal También Dice por acá VLX Dice por acá Matías VLX Esta está Esta no está En Binance Por ejemplo Y para la gente Que no tiene cuenta En Kucoin Como ya saben Hay un link De referido Del canal Que está en la descripción Del video Y en el primer Comentario Anclado Vas a recibir El 20% De descuento En tus comisiones De trade Para Kucoin Y también tenemos Uno de Binance Si es que alguien No tiene Binance Todavía También va a acceder A crear su cuenta Con el 20% De descuento En el link De la descripción Del video Cuando usas Esos links Colaboras Indirectamente Con el canal Eso Muy agradecido También Si es que los usas Dice por acá A ver Vamos a ver A VLX Nos quedamos ahí Vamos a ver VLX Aquí te decía Que no teníamos Confirmación No teníamos Ese piso Y el patrón No es alcista Fija Necesitamos Ver que se detenga El precio Como se detiene El precio Como Como Bitcoin Así Así Hace Unas Cuatro Cinco Velitas Y forman Un piso Y en el mejor De los casos Nos hace una Pinbar No sé Si la pinbar Irá ser La que está ahí Pero hay que tener paciencia Que se forme El piso Y es la manera Que yo lo veo Y a partir de ese momento Es alcista Déjame ver acá Ya como estamos Con el patrón Este patrón Tampoco le veo Con fuerza Para caer No tiene fuerza Es un retroceso Y tendríamos que esperar Eso que te digo Para operar En primera instancia El rebote Es un rebote El que se opera En primera instancia Con VLX Está en las zonas mínimas Si tú tienes VLX Y yo no sería Si yo tuviera No vendería VLX No vendría Te dejo ahí la proyección Hay que esperar Que se detenga Ya me dejó Mi poderoso like Me dice Víctor Méndez Muchas gracias Y quiere ver A Matic Dice Acá dice Elon dice No sé qué es eso Capaz que hay una cripto Que se llama Elon No me extrañaría En lo absoluto Pero si es que así fuera No creo que vayamos A revisar Porque Me imagino que es nueva Y la proyección de Matic Está hecha Igualita que Igualita a la proyección De Bitcoin Así Porque por ya El desarrollo importante Que tiene el retroceso Aquí necesitamos Que se gire Y que se gire así Para ver El rebote En primera instancia En Matic Sería rebote a la media En primera instancia Verdad El gráfico diario Vamos a ver El de 4 horas Lo mismo Va en desarrollo El patrón Alcista Y no suben Lo mismo Que está Bitcoin Ya casi Bitcoin Ya tocó el punto cero Matic Le queda un par de velitas Más Para 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 subir El mismo análisis De Bitcoin No hay No tengo por qué Decirles lo mismo Porque les voy a cansar La verdad Dice Pable Te dice Que si es una cripto Que se llama Elon Está en Cocoy No sé si es que A 2G Me van a hacer poner Alguna tontería Porque ya Ya me imagino Si tiene Si tiene Fíjate Yo pensé Que era algún Algún chiste Pero Pero aquí no vale nada Esta cripto Vale 0 0 0 0 0 0 0 0 7 81 Bueno valía menos Yo diría que te alejes de ahí Habiendo tantas cripto monedas Y proyectos buenos para Yo no sé qué es De pronto estoy equivocado Y va a conquistar el mundo No sé Pero aquí no No me gusta El patrón está desarrollado Igual que Bitcoin Está igualito Fíjate Se desarrolla el patrón La zona bajista O de peligro La zona de peligro Y aquí se ha detenido De la misma manera Entonces Por patrones Por la estrategia Te voy a dejar Exactamente igual A Bitcoin Exactamente igual La misma proyección Para arriba Ajá Vamos a ver Así dice El amigo Salvador Vamos a ver Si es Recuerda Apoyarme Con un poderosísimo Like Es la proyección La misma No puedo cambiar Es la misma Simplemente Le adelantamos Un poquito Y ahí La misma proyección No tengo otra proyección Gráfico diario Y los de cuatro horas Como te digo No voy a tomarles En cuenta tampoco Porque Ya lo explicamos En Bitcoin Por acá dice Waves Vamos a ver Las proyecciones Son las mismas Que hicimos ayer Waves Decíamos Fíjate que aquí Se ha detenido Y el precio Entonces Puedo Puede ser una zona De tomar riesgo Justamente cuando va bajando En esas zonas A mí me gusta Porque ahí es donde Yo puedo ponerle El stop Un poquito más abajo Ahora patrón alcista Este no es todavía No es un patrón alcista Que necesito ver Que se gire Y me dé La direccionalidad alcista Y en este caso También tendría que ser Pendiente negativa También Direccionalidad alcista Pendiente negativa Porque lo que vamos a operar Es un rebote En primera instancia Sí Entonces Zona de tomar riesgo Yo entiendo que sí Gráfico diario Calcular el stop Gracias Dice por acá Vamos a ver A luna Dice por acá Recuerden dejarme El poderoso like No sé cómo vamos A mí siempre Se me desactualiza Los poderosos likes Voy a hacer de nuevo esto Me toca cerrar youtube Y volverlo a abrir Dame un segundo Quitamos la publicidad Ajá Tenemos Doscientos sesenta y siete likes Y me acabo de dar Mi poderoso like Yo mismo El 268 Así que muchas gracias Dice ver Knc Hay que darle seguimiento Dice Vallenita Lucy Knc Vamos a ver Déjame ponerle luna Y Knc De una vez Para No olvidarnos Kyber Ok Vamos con luna Y la proyección Está ahí Ahí está la proyección Alcista todavía Con luna Hay que tener cuidado Y por qué Hay que tener cuidado Con luna Porque El gráfico semanal De luna Tiene una divergencia Tiene una divergencia bajista Que está en desarrollo Confirmada Entonces Este es Fíjate La última vez Que sucedió eso En bitcoin Voy a ponerte acá Fíjate Más o menos Yo por eso te digo Hay que tener cuidado Con luna Fíjate Si es que Crees que está parecido Esto a luna Vamos a hacerlo aquí Y vamos a Voy a hacerlo acá Fíjate En la aplicación De atani Donde tienes gratis El perfil de volumen De la derecha Este es gratuito En atani Vamos a ver Era luna Verdad Y aquí Esta funcionalidad Que está habilitada Ya en atani De tener las dos pantallas Y esto va a estar importante Ojo Ojo A lo que te voy a mostrar Vamos a ver Era luna Y en el otro Era bitcoin Sí Perfecto Entonces Era en el gráfico diario Ajá Y acá Luna Gráfico diario Mira lo que te voy a mostrar Y te decía Que en bitcoin Aquí justo en esta zona Aquí déjame ver Si es que no se puede aquí retroceder Pero bueno Vamos acá Fíjate en esta zona Aquí Es justo donde Donde está luna Puede ser un poquito más acá Es donde está luna Este es bitcoin A la derecha Luna a la izquierda Porque te digo Hay que tener cuidado Con luna Porque cuando bitcoin Estuvo aquí En esta zona Bitcoin traía Zona de peligro En el gráfico semanal Y luna tiene Como te mostré En el semanal Una divergencia bajista Donde está el semanal 12 horas Días Semanal Acá está En el semanal de luna Tenemos esa divergencia bajista Vamos a verle acá Fíjate la divergencia bajista en luna En el gráfico semanal No digo que no pueda subir a partir de ahí Puede hacerlo Porque las probabilidades están Pero la divergencia bajista Que tenemos ahí Me pone a dudar Simplemente eso Para que tengas en cuenta Ese detalle Simplemente En bitcoin En cambio Puedes decirme En bitcoin El punto en el que estamos hoy Vamos a quitar esto En cambio En bitcoin En el punto que estamos hoy Tenemos una proyección Alcista en el semanal Y por eso es que Le dejamos al cista todavía Ok Dice Oscar de la renta Nos vamos a 38 charly Yo espero que si es que nos vamos a 38 Sea rápido Y debería ser rápido Un spike que saque los stops Y que rebote con fuerza Eso sería bueno verlo Ok Vamos a ver Knc que me dejaba ahí La amiga ballenita Gráfico diario Cuando tenemos esto En el gráfico diario Tiene direccionalidad Y fuerza Entonces Va a poder seguir subiendo más En el gráfico diario Tú no compras nunca En el de 4 horas Te incorporas Luego de los retrocesos A ese movimiento A esa fuerza Y dirección Del gráfico diario Fíjate por ejemplo En esta vez En esta ocasión Te dio aquí Una entrada De las que te estoy diciendo Acá se da la zona de peligro Y el precio Hace el retroceso normal A la zona Que es lo que pasa Aquí Tenemos que esperar La confirmación En el de 4 horas Sí Que es lo mismo Que estás viendo acá Direccionalidad alcista Y la pendiente En teoría Debería ser Con una pendiente Positiva Porque estamos Sobre las medias móviles Sobre punto de control Estamos con tendencia alcista Entonces La idea es esta Para el trade De 4 horas De knc Yo digo Unas 2 3 velitas Más de 4 horas Y para arriba Dice Edu Dice Grandiata Y cuando tenga El squeeze Se cambia Dice Perfecto Cardano Saludos Desde ambato Dice el amigo Luis mi torres Es de mi De mi ciudad natal El amigo Luis mi Un abrazo A la gente De ambato Como está La tierra De las flores Y de las frutas Se llama Le dicen A mi ciudad Ambato Ecuador Cual me decía Que quería ver Decía Hada Vamos a ver A cardano Bueno Aquí no se puso Pero Acá está El gráfico En el diario Estamos con la misma proyección De bitcoin Tiene la misma proyección De bitcoin No hay por qué cambiarla Ahí te dejo La proyección De cardano Esperemos Como digo Que entre hoy y mañana Bitcoin Confirme Y se lleve A todo el mercado Con él juntos Dice TLM Dice acá Ignacio Vamos a ver TLM Es que está igual Está igual TLM Hace el retroceso Apoya en el POC Y aquí se detiene El precio Está haciendo lo mismo Que bitcoin Lo estamos viendo El mismo movimiento De bitcoin Alcista Porque es la zona Donde hay que tomar riesgo Simplemente Ok Dice por acá Solo cripto Dice acaba de comprar En long KNC Entonces no compraste En long KNC Compraste Metiste una posición En knc Eso es diferente Perfecto Camilo Dice a maná Ya vimos maná Mi estimado Camilo Dale un poquito Para atrás Anuar Dice Eos Vamos a ver KLB También dice Por acá También está En kucoin Recuerda El link De kucoin En la descripción Para la gente Que no tiene Cuenta Y ya Gráfico Diario Este es El rompe Y apoya Bajo mi punto De vista Ahora ¿Qué pasa? El patrón Confirmado No tenemos ¿Cuándo va a confirmar? Cuando esté más arriba No tengo confirmación Aquí del patrón Porque para que sea Alcista Y yo te diga Tu demo Tendría que estar El patrón Ahora Siempre tomamos riesgo Un poquito antes Ahí donde está Depende De tu riesgo Si es que a ti Debería ser Casi del 14% Al menos Un stop loss Como no es un patrón Alcista Y bitcoin No confirma Yo creo que hasta mañana Voy a especular más Yo me esperaría Un poquito más Para ver si le agarro Lo más cerquita De la media Y para arriba Yo eso haría En klb Ahora si no me importa Que baje Un poco más Y me gusta el proyecto Puedo comprar Donde está Y si me gusta Y si me gusta el proyecto Puedo comprar Incluso sin stop Porque incluso En el semanal En el semanal Tiene un patrón Alcista También Entonces Y ya es por el proyecto Por el proyecto Listo Dice por acá Si bitcoin Se gira A la alza Uff Comeremos carne Dice Pablete Perfecto Hasta donde puede bajar Luna En el semanal De acuerdo al perfil De volumen Y mi poderoso Like Dice francisco Fíjate que las probabilidades Para que Vamos a ver Donde estaba luna Acá Luna en semanal Fíjate Cuando nosotros Tenemos una divergencia Las probabilidades Son de rango O caída No es caída Porque si fuera caída Y yo te dijera Que va a llegar A la media Y va a llegar A los 60 dólares Yo le metería Short A 100x Si es que yo estuviera Seguro de este De este movimiento Que es lo que hacemos Con la estrategia Simplemente no se compra Porque esto es un rango O caída Si es rango O caída Pero nunca cae así O sea A menos que Que alguna noticia Le afecte Podría caer así Siempre caen ondas Entonces Por eso te decía Que en el diario Podría incluso Subir un poquito Y luego continuar Bajando Por eso es que No estuve A mi modo de ver En el diario Y hasta donde Podría bajar Lo que siempre se especula Es la zona de la media Para Para tomar decisiones O sea Darle el tiempo necesario El tiempo que le falta La zona de la media La zona de la media Digamos aquí Más o menos En este punto Ahora si pasa un mes Cuatro velitas Y aquí se metió en rango La zona va a ser esta Pero eso no No lo puede No lo podemos saber Lo que sí sé Es que mientras Se da el patrón Y se desarrolla Aquí no puedo meterme En compra En el gráfico semanal En todo esto No tengo que meterme En compra Cuando me dé la señal Ahí sí Puedo empezar a comprar Luna Entonces si me dices Hasta dónde Hay que tener en cuenta La media móvil marrón Que es para eso Que la tenemos ahí Dice por acá Tío charly Otra por favor Dice B SW Dice Puedes pedirla tú mismo Ya te leí Vamos a ver Harmony Después Aquí te decía Que no tengo información Del gráfico diario Por el gráfico De cuatro horas Que era lo único Que ya tenemos La confirmación Fija El patrón es alcista Esto la revisamos ayer Y ahora ya tenemos La confirmación alcista Ahora Que se dé o no Eso es otra cosa Ahora Ponle el stop Ponle el stop Queda grande Porque me gustaría Ponerle debajo de esto Pero Ahí está No sé por qué Quieren hacerle trade A criptos nuevas Si hacerle trade A una cripto Que ya tiene historial Es complicado Imagínate A las que apenas salen Y no No han definido Su Ni siquiera una tendencia O sea Entonces No tiene historial En el diario Tampoco Pero Te dejo con el patrón Alcista Y tú le fijas Vamos a ver Harmony Listo Vamos a ver Harmony Perfecto Tengo el patrón Alcista En cuatro horas Pero lo dicho Lo mismo Que dijimos En bitcoin Yo no estoy tomando En cuenta El de cuatro horas Sino más bien El gráfico diario Que fíjate Estaba una proyección Alcista Y espero que el stop loss No te haya sacado Porque esto se conserva Alcista Sobre todo Este movimiento Se hizo igualito A bitcoin Porque nosotros También en bitcoin Le vimos más arriba Pero aquí no Consolidó un poco más abajo Serían zonas de compra Aquí Si yo tengo Harmony No vendería Yo ahí Ya tenemos Está igual que bitcoin Para arriba Dice francisco Javier López ¿Cuál es tu opinión De las ICO? Dice Pero no sé Las ICO Fueron famosas En el 2018 No sé si a día de hoy Hay ICOs Yo lo que he visto Más son Airdrops O también Lo que he visto Más son Bueno La ICO Igual es una preventa Me imagino Fíjate que dentro De todo Ustedes saben Que esta nueva Manera De fondear Proyectos Ha traído consigo Bastantes estafas Por eso es que Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado En lo que vas a invertir Yo creo que deberías Aprender a leer Un white paper Y ni siquiera Con eso te garantizas Pero ya es algo Dice por acá Ayer perdió En cadena Dice Puedes analizar Vamos a ver Acá de Claro que sí Vamos a ver Cadena No sé cómo perdieron En cadena Si no ha hecho nada Eso es Ahí si no entiendo Yo si no ha hecho nada Cómo pierden Ayer perdió En cadena Es raro Pero tal vez Apalancado Me imagino O en gráfico De 5 minutos Tal vez No sé dónde Cómo se puede perder Ahí en un rango No 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 entiendo La proyección Está hecha Gráfico De 4 horas Va desarrollándose El patrón alcista Y vemos que no sube Todavía Pero es la proyección Alcista Recuerda que es El rebote Para seguir cayendo Y en el diario Tenemos la proyección Igual que bitcoin No hay que cambiarle Absolutamente nada Vallenita dice Que quiere audio Saludos a baby charly Muchas gracias Baby charly Está tu de mundo Muchas gracias Vamos audio Ajá Y yo digo Que va a ser para arriba Gráfico diario Y aquí me está ganando Fuerza y dirección Como veo el diario Y aquí como apenas empieza Para arriba Incluso se podría comprar Ahí Poniéndole un stop loss De al menos un 10% Dispuesto a perder Y para arriba Para arriba audio Y aquí ya con la siguiente Velita si se da verde Ya va a confirmar Aquí el diario Para arriba Fíjate aquí En este caso Mucho mejor Operar el de 4 horas Fíjate como es Las temporalidades Porque no operaría Aquí el diario Porque Aquí no me hizo Ese piso Fíjate que este Un patrón diferente El piso que a mi me gusta Para tomar riesgo Antes del movimiento Aquí ya se está dando El movimiento Y no confirma todavía Entonces en el diario Yo debía haber Tomado riesgo Acá no Ahí donde está Sí Por eso es que Se toma riesgo Un poquito antes Y ahí está Para arriba Muy bien Esta Esta es a cripto Bien Correcto Ahí va Las diferencias Porque la temporalidad Ajá Dice Acabio El movimiento De vid Que dice acá Dice Carlos Fuentes Vio el movimiento De Bitcoin Dice Carlos Fuentes Yo creo que si vimos No sé a cual movimiento Se refiere Ajá Funes Comentico Inicia El coin Offer Sí, sí Sí sé De qué se trata La Zico Vamos a ver A chevar Dice por acá El amigo Vamos a verlo Recuerda dejarme Ese poderosísimo Like Esto es para Para arriba Es que es la proyección Que estamos manteniendo En Bitcoin Y es el mismo patrón Nada más Dice Francisco Javier ¿Por qué no muestras tu rostro Como el hombre malo? Queremos conocerte Dice Yo había dicho Que cuando lleguemos A 100 mil suscriptores Estamos bien Porque Yo estaba mirando El canal de Jaime Y él hace Creo que lleva siete años O ocho años En YouTube Yo voy Creo que dos Bueno, de hecho Voy un año A cumplir Haciendo streaming En algún momento Podríamos dar la primicia Ahí Pero gracias Por la curiosidad También Dice Tia Chali Podría formarse Un valle rojo En Bitcoin Dice Ismael Por supuesto Lo que pasa Es que todo Todo lo que tú puedas Especular Está bien Todo lo que tú puedas Especular Está bien Porque está bien Porque nadie sabe A ciencia cierta Lo que va a ser El precio Sí Entonces Desde ese punto de vista Tú puedes especular Que mañana está en 30 Ahí Hay quienes me pusieron Que se va a ir a 20 Y hay otros Que dicen que va a 50 Otros dicen Que solo va a subir A 45 Entonces De aquí para la derecha Cada quien puede especular Cualquier cosa Lo único Que vamos a saber Quién tuvo la razón Es analizándole Para atrás O sea De aquí para acá Y de ahí En más No Incluso El youtuber Simplemente se expone A que A caer mal Incluso Cuando se da una opinión A veces dicen No Porque no es así Porque estás diciendo Esto Y etc Cualquiera puede especular Las probabilidades Son las que vamos Analizando Porque nosotros Estamos alcistas Ya lo hemos explicado Varias veces Porque después De un retroceso Después de tener Un 90 98% Porque ayer dije 95 Después de un 98% Del patrón De la zona de peligro Luego de esto El precio Al precio Le toca subir Porque Tenemos también Que ya se formó Un piso El precio Ya no cae Ya no hay oferta Aquí Entonces Lo que se viene Es demanda Y procuramos En tendencia Y entendiendo La tendencia Como se va formando Aquí Máximos Mínimos Más altos Y máximos Más altos Entonces Por eso Es que El movimiento Diario De bitcoin Debería ser importante Dice Dice Apuesto Que charly Es más guapo Que jaime Dice Podría apostar El amigo Pablete Siempre Con Muy buenas Son muy graciosos Los amigos Dice Cuando es el cumpleaños Del canal Dice Ahí si Lo que pasa Es que yo empecé Compartiendo Información básica De bitcoin Y como no veía Nadie El canal También empecé A estudiar trading Y a ver a Jaime Luego Se me ocurrió Lo que iba Aprendiendo Poner en video Porque estaba Aprendiendo A hacer videos Entonces dije Voy a ponerles La explicación De los indicadores Fíjate que al inicio Cuando yo seguía Jaime Todo el mundo Le pedía Los indicadores De Jaime No tenía Los indicadores Del video De los indicadores Cómo ponerlos Ese fue el primer video Que hice De la estrategia Y tuvo mucha acogida Entonces Ahí empecé A hacer la segunda parte De explicarles Los indicadores Y entonces Dice Francisco Javier López Para ti Cuáles son Los tres proyectos Mejores Según tu opinión Dice Fíjate Que mis tres Mejores proyectos Pueden ser Cinco Si Lo que pasa Es que Mejores proyectos Hay varios Que son buenos Bitcoin Indispensablemente En tu cartera Y yo estoy Con dot Estoy con link Me gusta Déjame ver Cuál más De ellos Cuál más Tengo por ahí Tengo Solana Y Hay varios Hay varios Y yo Yo diría Que el Bueno No el top Porque en el top Están coladas Algunas Que también No No deberían Estar ahí No quiero Herir susceptibilidades Porque Algunos son fans De otros proyectos Pero Está bien Dice ¿Qué pasa? Sube o baja Dice ahí Un IGM A ver si es que alguien Le contesta Ya empezó la vela nueva Del diario Dice No la vela nueva Del diario Empieza Yo creo que le faltan Unas tres horas Creo No sé Yo tengo desconfigurada Mi hora aquí Porque tengo En mi computador Tengo la hora de Ecuador Fíjate Y en mi teléfono Tengo la hora La de acá De londres Entonces en londres Son las 21.03 Y en ecuador Son las 15.03 Aquí nos faltan Tres horas Casi Para que cierre La velita Ajá Acá dice Que quiere ver A todo En diario Dice Vamos a ver Todo en diario Ajá Una velita roja El patrón Es alcista Por eso es que Yo voy a mantener Esto así Entonces es que El último centavito Que quieren coger Está bien Entonces busca El gatillo En cuatro horas Listo Vallenita Dice que quiere A slp Dice No sé Cómo estaba Ajá Fíjate Slp Está También To the moon La misma proyección Va a subir Con bitcoin A xd Dice por acá A xd Vamos a ver Si no estás Dentro de los Y yo no te voy a decir Que compres de los Porque ya Ya compramos Hace rato A xd Y yo digo Que es para arriba Tiene la proyección Y ahí está No confirma todavía Pero para arriba Está la proyección Ahí Como estamos En la zona baja La gente que tenga miedo Que le ponga stop loss Sobre todo En las altcoins Y yo creo que stop loss Si tiene que estar Vamos a ver A ellos Dice por acá Comienza una pinbar Dice A lo que Lo que empezó Ahorita Creo que es una vela De cuatro horas Una nueva vela De cuatro horas Es así puede que empezó Porque me dijeron Que a la diaria No es la diaria Eos para arriba El patrón es para arriba Y es para arriba Y para arriba Le hemos dejado Le mantenemos Y una velita roja No pasa nada No pasa nada Porque el patrón Apenas empieza Y esperemos que Que siga normal Para que aquí Agarre fuerza Necesitamos fuerza En el a de x Y vamos a tener Algún movimiento importante Opinión proyecto CISCOIN No lo he revisado El proyecto CISCOIN No podría darte opinión Mi estimado amigo Dice por aquí Mario Roberts Ogn dice Ogn ya subió Creo Aquí Por ejemplo Alguien que quiera Comprar Eos Y yo creo que En cuatro horas Te va a dar chance Que el diario Ya vimos Que es alcista Entonces ¿Qué hacemos? Nos bajamos De temporalidad Y esperamos Que pase La zona de peligro Aquí en cuatro horas Porque ya se giró La de x Y ya tenemos Direccionalidad bajista Entonces esperamos Que pase la zona De peligro Y listo Entonces yo no estoy Vendiendo Eos Porque yo estoy En el semanal Y en el diario O sea Yo no he vendido Y no pienso Vender tampoco Eos Perfecto BNB También quieren Por acá Vamos a ver Cómo estamos BNB Fíjate que ya se dio Alcista En el de cuatro horas Este es el de cuatro horas Y ya se dio alcista Y acá El rango Se está haciendo Un rango Y por eso es que te digo Que en cuatro horas No estoy haciendo trade Porque está así Está bipolar El mercado En cuatro horas Que te confirma Después ya no Después de otra vez Y después de otra vez Ya no Por eso es que se ha tardado También En el gráfico diario Bueno no es que se ha tardado Tanto Pero por eso es que No nos confirma Todavía le falta Un poco de volumen Y hemos hecho La proyección Alcista De BNB También Sube Apoya Y para arriba Lo mismo BNB Dice Ismael Almas Almas Y dice Ayer me dice Una lección Invertido El capital En lunes 96 Espero que suba Para venderlo Y recuperar Líquedades Nunca se queden Sin líquedades Utilicen Stop loss Si te sirvió De algo Muchas gracias También Dice Santiago Barrio Hola Una pregunta Me acabaron De estafar Dice Un etéreo Y mi transacción Sigue en estado Pendiente La realicé Como iguales De tres ¿Crees que existe La probabilidad De cancelar Esa transacción Yo creo Que no Yo creo Que no se puede Cancelar Simplemente Lo que está Están Simplemente Metiéndole En un bloque Para confirmar Si es que Alguien Puede ayudarle Ahí Yo creo Que no se puede Revertir Atentos Con las estafas Hay demasiadas Estafas Incluso Hay gente Estafando En mi nombre Yo nunca Pensé Que iba a ser Famoso Porque yo Me imagino Que el canal Como ha crecido Bastante Hay gente Que se pone Hay un canal Incluso Fíjate A veces Trade De índice Y en este canal Y en este canal Ya te Están Estafando 500 dólares Le pidieron Acá Para que va A recuperar En 5 o 6 días Le van a dar Con ganancias Y todo Entonces No se dejen Engañar El tío charly No escribe A nadie A presentarles Inversiones Ni mucho menos También lo publica Acá Porque en youtube Hay bastantes Fíjate Este es de youtube Este es en youtube Siempre aparece Por ahí Con un whatsapp Que solo dios sabe De dónde es Y dice que le envíes Mensaje Para darte consejos Financieros Recuerda que no hay Consejos financieros Aquí en el canal Y el tío charly Nada que ver Con ese asunto Ajá Dice jordana Vamos a ver A jazmin Perfecto Cómo estaba Me olvidé Ya cómo estaba Jazmin Pero debe ser Fíjate Ya se detuvo Jazmin Y ya confirmó Yo te dejé La proyección Alcista Y es alcista Conservo Que sea alcista Jazmin A partir de ahí No hay nada más Ajá Dice que le puso La mínima transacción De gas Por eso no se ha realizado Una lástima Yo creo que No se puede revertir Eso no sé Dice Hay un hack Que te roba Tu dirección También Te ha pasado Charly No No me ha pasado Hay muchas maneras De estafar Los estafadores Tienen Son Son genios Para eso Ajá Dice está cansado De denunciar A ese loco En youtube Si también Me pueden ayudar Denunciando Porque aquí aparece Fíjate Aquí está El hombre malo Vamos a que aparece Fíjate Aquí aparece Este es el video De ayer Vamos a ver Y aquí Ya le borré Algunos El día de hoy Fíjate Me puedes ayudar De la siguiente manera Aquí está Mi respuesta Es la que tiene sombra Esta respuesta Es de Fíjate Que está igualito Pero este no soy yo Entonces Si tú me ayudas Vas a sacar Los tres puntitos Y le pones Donde dice Denunciar Y aquí le pones Que es un spam O contenido Comercial No deseado Y le pones Denunciar Aceptar Y esperemos Que de a poco Vayamos limpiando Esto es Es complicado Pero De a poquito Nos ayudamos Entre toda la comunidad Dice vamos a ver A tita Dice Vamos a ver Tita Tita estaba bien En el diario Igual que bitcoin Ahí está Está bien A mí me gusta Aquí incluso Está bonito Para ponerle El stop Aquí Debajo Del Poc Y listo Tita para arriba También Dice Que temporalidad Recomiendas ver En cfx Para venderlo De minería Lo más alto posible Pienso vender pronto Cfx Dice No he visto Esa cripto Pero podemos Podemos chequearla A nivel de precio A ver Cómo está Cfx Esto es alcista Y yo personalmente No vendería Porque aquí Fíjate Este análisis Y es alcista De hace rato Me imagino Que es el semanal Sí Ajá El semanal De cfx Fíjate Que donde hay miedo Donde la gente Vende por miedo Ahí es donde se compra Ahí es donde se arriesga Tiene 100% De que va A ganar aquí No Es un Es una Es tomar riesgo Por eso es que yo Le llamo así La zona Pero ahora Si tú hiciste La tarea Y compraste ahí Ya vas casi 70% En ganancia Y este patrón Es alcista En el semanal Es alcista En el diario Si Es alcista En el diario Y hasta en el de 4 horas Es alcista Sí Y si me dices Hasta dónde va a llegar Yo no sabría decirte Hasta dónde Lo único que veo Es que es alcista Yo diría que en la semanal Basarse ahí Al menos Al menos Al punto de control Que serían los 33 Al menos Entonces No mañana Verdad Pero Yo diría así Listo Dice por acá Envió un etéreo Y tiene una comisión De 0,225 Por eso No se ha realizado La transacción Que sigue pendiente No tengo idea Mi estimado Santiago Si alguien puede ayudarle A Santiago Si ha tenido algún problema Similar Con la red De etéreo A ver si Si le puede ayudar K&C Se nos va Dice Se fue Dice Está subiendo Entonces Dice Solo cripto Dice Bueno Repetí la operación Pero no envíes Nada Se va a cancelar Sola Dice Fíjate ahí Lo que dice Solo cripto Yo No he tenido Esas experiencias feas Mi estimado Santiago Dice CISCOIN Promete Tener Lo mejor De bitcoin Y ethereum Y con los Collapse Promete 125.000 Take profits Dice O tips No sé Lo que pasa Es que todos Los proyectos Que salen Te prometen Bastante 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 Promesa Pero lo que hay que ver Es darle seguimiento Incluso a la actividad Que tienen En el desarrollo Del proyecto Por ahí Hay unas páginas Que te permiten Ver eso La gente Que está más Del lado Del desarrollo Del software Y todo eso Saben Que en github En algunas Partes Pueden ver Cómo se va Desarrollando El proyecto Y qué grado De actividad Tiene Entonces Eso es Importante Ver Ajá Ahí el amigo Solo cripto Te está ayudando Mi estimado Santiago Espero que puedas Recuperarlo Hay un virus Que te cambia Las direcciones Vamos a ver A sec Diario Compré En 0 9000 0 0 096 Dice Esa es También me pedían Sec Vamos a ver Esta sec Luego vemos La otra sec Ya para ir Concluyendo El programa De domingo Que nos ha quedado Bonito Hemos hablado De algunas cosas Importantes Sec Estos movimientos No me gustan Porque no son Como una tendencia Fíjate que es Muy grande Y es como Un pump And dump Por patrones De la estrategia Tengo que dejarte El sista A esta cripto Este es el gráfico Diario Ahora vamos a ver Al otro sec Z cash Este está interesante Esta Tiene la misma Proyección de bitcoin Para arriba Y ya Ya confirmó Y es para arriba El patrón Está confirmado Para arriba También sec Y yo creo Que vamos a dejarlo Ahí Mis estimados amigos Muchísimas gracias Por su atención Yo creo Que ya me dejaste Tu like Ya te has suscrito Al canal Y estaremos aquí El día de mañana Como siempre Al pie del cañón Al pie del mercado Para compartir Mi opinión Así es que Muchísimas gracias Y nos veremos El día de mañana Nos vemos Chau Que hay que hacer Comprar Baja más Compramos más Baja más Compramos más Compre Compre Así que señor ballena Si usted me está escuchando Métale Bote esa mierda ya Y nos vamos Que se vaya Que se vaya a los Que se vaya la madre Y compramos 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 Y compramos Si nosotros estamos Listos para compramos Métale Baja más Baja más Rami Baja más Rami Baja más Baja más Rami Rami Lo baja así Que los chinos No se asusten No se asusten